Antonio Garcias Bueno, ¿usted dónde nació? Nací aquí en el Banco Magdalena Muy bien, ¿cómo fueron sus inicios con la música? Desde muy pequeño ¿Cómo? Desde muy pequeño me inicié con la danza y la música Tuve grupos musicales, conjuntos de violinas Y marimbas con algunos amigos Luego después cuando me casé me retiré porque no era rentable Para uno económicamente Y ya uno casado no podía vivir de eso Y ahora que alcanzo a sacar a cinco hijos profesionales Ya me estoy dedicando nuevamente al folclor Porque he considerado que lo único, lo único que tiene el hombre en sí Es su cultura, su forma de pensar ¿Qué hace un hombre con un edificio de 10 pisos y tener una cantidad de tenencia Cuando se muere, ¿a quién le queda eso? Es decir, a las familias Pero después que fenece a las familias cuando pasan esos periodos ¿A quién le toca? Al Estado Entonces, bueno, la realidad regreso Yo me he dedicado prácticamente a investigar un poco acerca de la cumbia Porque es que yo quiero conocer verdaderamente donde están las raíces del hombre Ese hombre primario que habitó en esta tierra He logrado conseguir las primeras tribus Casi nadie habla de ellas Aquí quien más habla de ellas es un sociólogo Cines, Rey Cines Rey Cines Y un amigo también sociólogo Alberto de Londoño En la Universidad de Anchioquia Yo hice un foro con él En 1967 Allá hay un libro Porque yo tengo 12 obras literarias De ellas tengo Papabuelo, Regreso a mi tierra Boyo limpio Cumbia roja, Tambor y tambora Legado de mi abuelo Noches playeras en el Magdalena Pablo el pescador Las cosecheras Ya las tengo patentadas No, tengo obras literarias Están saliendo algunos libros ya Esas son obras literarias Por ahí tengo las muestras Si quieres yo las saco ahorita Para que les tome De todas maneras tengo una inquietud Y a mi me mueve sinceramente De que uno vaya y fenezca El caso de José Barros Que ya está sometido en una amnesia Ya me duele sinceramente Porque es uno de los hombres Más salientes del Banco Y que le ha aportado mucho A la cultura nuestra Por lo menos a nivel mundial Ejemplo, ahí están sus canciones Son obras de arte Son literarias Obras literarias y musicales Y me duele sinceramente Que uno vaya a morir Y no le dé nada al Banco Se lleve todo Son situaciones en que Como usted ve la situación del Banco Que parece que la cultura Usted acaba de decir una cosa Que usted está comparando La cuestión entre el Atlántico Y el Banco Pero lo que pasa Es que hay que tocar Algunos elementos Que conozcan verdaderamente Un poco de la historia El perfil del Banco Yo le diría que nosotros Estamos en condiciones De pelear a nivel mundial A nivel nacional La cuestión de la junia Le repito Los primeros pobladores De estas tierras Fueran los Tolos Los Cusis Le hablé ya De antemanes Quienes habían hablado De ellos Los Tolos y los Cusis Luego vienen los Chimilas Vienen los Pocantos Y vienen otros En la parte de Bolívar Pero Regreso nuevamente Le cuento esto Yo estoy interesado en esto Y me agrada sinceramente Que usted Lo teque aún en el momento Porque es la forma De dar a conocer las cosas Para mí Sinceramente La cumbia es nuestra La cumbia nace en el río ¿Sí? Sí La cumbia nace en el río La cumbia es 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 como es Amfibio Sí De origen anfibio ¿Por qué? Porque ahí tenemos El pescador Incluso La cumbia También es ecológica ¿Por qué? Por sus instrumentales Usted no ve Hechos Los instrumentales Por lo menos Los Los silófonos Que son instrumentos De madera De cavidad de madera Esos son hechos Por él Lógicamente Que el africano trajo Aquí se va a presentar Una discusión tremenda Y con material En las manos Yo he logrado Investigar sinceramente Que el cusi Y el tolo Criaron Algunos instrumentos De cuero Es decir Los ¿Cómo es? Membrófonos 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 Sí Entonces ¿Qué ocurre? Que yo estoy haciendo Una cosa solo Me agrada Vuelvo y repito Que usted esté aquí Para que estas cosas Pues Hay algunas personas Interesadas Y se lleve Este mensaje Del banco ¿Usted cree que la cumbia Es tía étnica Es indígena O es negro Ahí tenemos otra cosa Lástima que usted Me cogió un poco Y me toca No diría improvisar Más bien sí Improvisar un poco La cumbia tiene tres 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 etapas Ahí la cumbia Cimarroma Es la cumbia Directamente Del origen Del indio Viene la cumbia La zamba Zamba ¿Por qué? El zambro ¿Zamba? Sí Eso del negro Y el indio Es un funcionaje Se funciona Pero ¿Por qué se funciona? Se funciona A través de una presión Religiosa De una presión Del hombre de América Entonces ¿Qué pasa? Que ellos Tratan de poner Imponer su cultura Muy avanzada Que es de la penúltiola La polca El balse Y todo eso El indio y el negro No entienden eso Cuando ya crían la alianza No creen en eso ¿Por qué? Porque era belipendiajo Esas dos clases Eran belipendiajas No le permitían El acceso A los matrimonios Ni a los bailes De mantiso Ni nada El indio Hace Esa fusión Con el negro Y sale Y sale Y sale El ritmo de la cumbia Estaba criado ya Pero era una cumbia Tecnígena Una cumbia Así marrona ¿Ya me entiendes? Bueno hay una teoría De este profesor Pombo en Barranquilla ¿Usted lo ha leído? No Pombo Que él le afirma Que la cumbia Es poca bullana ¿Usted cree que la No es poca bullana? Y le voy a decir ¿Por qué? La cumbia está Entre el tolo Que después hayan tomado Parte de todas De estas tribus Por el intercambio Del trueque Y cualquiera Si el indio Se emborraqueaba Para tomar chicha De pronto Alguienes que venían Al trueque Al mercado Indígena A ese mercado Primitivo Se quedaba En un momento Determinado Se emborrachaba Y le tocaba Estar dentro De esas situaciones ¿Ya me entiendes? Y él se iba De pronto Llevando el mensaje Hasta allí Pero yo conozco Un poco Sobre lo del poca bull Los poca bull No fueron Los originarios De la cumbia Los originarios De la cumbia Fueron el tolo Y el dulce Porque es que La cumbia Se enroba Tan es así Que se vino Modificando Maestro Pero yo entiendo Por cimarrones Los negros Esclavos Que huían Los palenques No Es que Los aborígenes No No es que al indio También le tocó Esca huir De la presión De la presión Esta De la española Sí Lógicamente Porque no conocían Sinceramente Ese tipo Esclavos Tiene para este Tipo De teorías Bueno Yo le digo Que se ha venido Haciendo un estudio Lógicamente Yo he leído A mucha gente Sociólogo Sí A muchos sociólogos Dentro de ellos Sí Yo soy mi amigo Yo lo conozco Yo soy muy amigo Me atreví a hacer Un foro Con José Barro En 1967 Uno de los primeros Foros Que se hicieron En el barco ¿Dónde? Aquí Lo hice por cierto Allí hace 18 años En una casa De segundo piso Que hay ahí Acerca del origen De los posibles orígenes De los posibles orígenes Lógicamente Que uno no puede hablar Con las cosas En la mano Con todo el historial Porque no ha vivido El medio Sin embargo Uno ve Se encuentra con esto Y le voy a decir Por qué Qué tipo de análisis Hago yo La presión del indio Es como la presión De hoy La cumbia No la podemos Apartar Del proceso Sociológico Ni político Ni económico Nosotros no podemos Apartar eso Porque lo que sucede Ayer Sucede hoy Es una presión Que tiene el hombre Constante Entonces El éxito De la cultura De la cultura Que es la La educación Del hombre La recibe Por ese tipo De 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 ¿Cómo le diría? Por la parte sociológica Es que el problema La base fundamental Dentro del poplop No es solamente La cumbia La Es decir ¿Cómo le diría? La música Y la danza Eso está bien Pero ¿Qué trae como eso? Trae rom Trae vicios Trae Diversiones Trae diversiones Y trae sexo Pero Hombres como yo No están pensando Simplemente eso Están pensando ¿Qué pasó ayer? Con el hombre primario Yo La cumbia Es de un gran Para mí La cumbia Es de un gran Valor social Y le diría esto Cumbia Es el himno De una raza Que en su guerrera Danza Escribía la protesta En contra Del colonialismo Español Y le digo esto Me atrevo a decir esto Cumbia Hino De mi raza Rito Ronco De mi entraña Esclamor En las noches Derrotas Cadena Mientras se levantan La gente Recién En el falda Cumbia Cumbia Libertaria Ya no hay más Esperma Trimiendo en la playa Y en cada redobla Hay un grito Que estalla Lejos quedan Mis derrotas Brotan Mis dormidas Ansias Deseo invencible De haber liberado A todos los pueblos Y a todas las patias Cumbia Cumbia Colombiana Aprende Su guerrera Danza Están impacientes A las aguas Porque el pueblo Lucha Porque el pueblo Avanza Tambor Y tambora Allá por la lejanía Un tambor Está llamando Amorosa Su tambora Su golpe Va contestando ¿Por qué retumban Los cueros En la noche tropical Con un repítico Al pueblo Llega a llamar El tambor Y la tambora Vienen al pueblo A llamar Porque ha llegado La hora De unirlo Para luchar En el monte Y en la playa En el campo Y la ciudad Se escuchan Esos tambores Con voces De libertad Le agrego Eso ¿Qué pasa Con esta teoría Que yo hago Que puede ser Una teoría Como si le dijera Muy histórica Muy social Porque eso sucedió La presión Ahora Si yo le hablo Precisamente Del pescador Yo diría Se escuchó Un lamento Se escucha Un clamor Y ese lamento De Pablo El pescador Pablo Tu piel Ya se cortó Tu piel Ya se tostó Tus manos De seda Niño La piola Te las cortó Pablo Que buscas En el río Si el río Ya está crecido Te muere Inanición Pablo Pablo Que buscas En el río Sin luciera Que has encendida Tu vida Se deparó O pescador O pescador Esa es la razón Muy objetiva Que yo le doy A la cumbia Dentro de la cuestión Del pescador Ahora Dentro de la cuestión Ecológica Y cosechera Dentro del campesino Le doy otra forma Que no es diferente Al mismo problema social Del indio Del hombre Este Que es Cosechera Para el campo Campesino Tu herramienta Los tiempos Están cambiando El verano No quiere terminar Cosechera Riega tu suelo Para que puedas cultivar El sol Azorta demasiado Las espaldas Nos tienen quemadas Las espaldas Nos tienen quemadas De tanto trabajar Campesino Desmonta Desmonta La maleza Para que pongas A parir La madre de la naturaleza Campesino Quita esas alajas Que la tierra Debe ser De aquellos Que la trabajan Cosechera Tú riegas El grano Y otros Aquí te explotan Llevándola De mano en mano ¿Qué pasa? El intermediario Y eso es un problema Objetivo Que tiene que parar Llevándola El gobierno Es un problema Social del hombre La explotación La pluralidad Los valores De pluralidad En el hombre El folclor Para mí es rico Si nosotros Logramos enseñar A la juventud El verdadero folclor Pero no artificialmente A que la gente Se borrache Y pierda el sentido Y cometa errores El folclor Debe estar ahí Porque el folclor Es la cultura folclórica Es una cuestión Totalmente Educativa No puede ser Una vaina Que destruye al hombre Tiene que ser eso Ahora Fíjense Cómo trajimos yo Con este tipo De folclores Ahora viene el folclor Ya directamente A económico Y dice lo siguiente Pollo limpio Pollo limpio Que es un elemento Que hacemos nosotros Para la comida Eso es nuestro Eso puede haberlo En Marraquí Pero eso nació Con los pilones Aquí en el banco Dice Pollo limpio De maíz pilao Cáscara de maíz Hay hojas de vijao Juana la bollera Juana la fullera Cuando va bailando Va meneando la bollera Su mamá se llama Juana Su taita es Silarión Que en noches de candelaria Ellos prendían el cumbión Ahora le sofreo No Usted es músico Claro A mí me gustaría Que grabáramos En el acer... Ya yo tengo dos Creaciones grabadas Lo que pasa es que no es No es... Por medios económicos En el seguido A eso voy a votar Voy a ver Ya encuentro No, yo no Yo sé Precisamente Que no le hablo A Laraca Ahí está precisamente El proceso El último El proceso De economía Juanaqueña Que es el bollolimio Ajá Sacada de dónde Del pilón Y de las cosechas Del bollolimio Todo eso se vivió aquí A pesar de que el bollolimio Traían de México Y una serie de cosas Pero esto es importantísimo Yo me gustaría Precisamente Hacer un verdadero Como le dijera Aquí hay otra cosa Yo tengo Unos grupos Culturales Tengo danzas No las quería ir a Barranquilla No he podido ir a Barranquilla Por la situación De que No tengo como Pollo Llevar los uniformes Los alcaldes No he parado Bueno Quiero hablar de lo siguiente El folclor Regresemos nuevamente A la cuestión de la cumbia Yo digo que la cumbia Es tocada Fíjense la diferencia Con nosotros aquí La cumbia es tocada Con instrumentos autóctonos Y cada movimiento del bailador Es sostenido por los tambores Ese llamador Ten, ten Es una marcación Guerrera Ten, 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 ten Ese es un llamador Escucha un lamento Se escucha un clamor Y ese lamento Es de Pablo el pescador Oiga Ahora viene Moyo limpio De maíz pilao Cáscara de maíz Hoja de vijao Juana la follera Juana la follera Cuando va bailando Va meneando la follera Es hija de pescadores Es nieta de pilanderas Juana la follera Juana la follera Cuando va bailando Va meneando la follera Yo tengo mi estilo Y cada quien Que le interese a la cumbia Le pone su estilo Ya me entiende Que era lo que usted Me anotaba Con relación del marcador Ese es el orden De la cumbia Es que la cumbia Está en dos por cuatro Ese es un anticompás El que se lleva Es exactamente un último Pero entra, fíjese Aquí viene el ritmo Ya en la cuestión coreográfica Se marca Ten Mire este